Dice que Aldama tenía relación directa con Sánchez y iba por Moncloa como por el Ministerio, dice su confidente. Por lo tanto, la relación de entrevistos de Aldama, señor Pardo y Sánchez, está ya certificada. Le conocía, le conoció la fiesta de cumpleaños de Ábalos, Ábalos se lo presentó. De hecho, le iban transmitiendo a Aldama directamente el rescate como si fuera un partido de fútbol. Eso es básico, ¿no? Es básico esa relación para hacer un rescate a una empresa que estaba en quiebra, como era Air Europa, que no le dieron ni siquiera 300 millones de euros las entidades privadas porque no le daban viabilidad y estos señores le dieron 1.000 millones de euros en una operación a todas luces que presuntamente hay una influencia de Aldama en Sánchez, de Aldama, Begoña Gómez y de Sánchez que tomó la decisión, además tomó la decisión en un consejo de ministros que no tenía que haber estado cuando ya Air Europa tenía relaciones abiertas con su mujer. O sea, que es que es como un queso de gruller. Por todo el AFS le entra. Claro, aquí surgen dos interrogantes. El primero es cuántas fotos tiene Aldama de Sánchez. Pues no tiene una. No tiene una, tiene muchas. No será hasta una, espero. Y el segundo gran interrogante es si va a haber un juez del Supremo que tenga lo que hay que tener para imputar a Sánchez. Esta es la cuestión ahora mismo que se tiene que hacer la ciudadanía. Es decir, ante los indicios racionales que se están acreditando en el procedimiento del caso Coldo y en el caso de Begoña, donde una vez superado la barrera de Ábalos, porque ya hemos pasado esa barrera, que parecía hace seis meses que eso era fango, fachosfera, todas estas patuleas que dicen. Pero ya lo hemos superado y ahora ya todo apunta a él. Y aquí ya no hay ninguna barrera. Es decir, después de Ábalos viene él. Entonces, ¿ahora qué va a pasar? Porque si se descubre de que había unas relaciones con Aldama, se aportan en un informe de la UCO, hay un tipo de relación incluso con Begoña, vete tú a saber si con Barrabés o con alguien cercano a toda esta trama, nos podemos encontrar, después de las Navidades, con una posible testifical de Sánchez en el Tribunal Supremo respecto del caso Coldo, por la exposición razonada de Ismael Moreno al Supremo, o incluso con una probable imputación. Porque vamos a ver, ¿qué pasó en el rescate de Aer Europa? Vamos a ver, ¿cómo se paga la deuda que tenía Venezuela con Aer Europa? ¿Cómo se pagó esa deuda? ¿Aldama, que fue un comisionista contratado, cobró su comisión? ¿No la cobró? ¿Dónde fueron los millones que se debían? ¿Por qué se rescató a Aer Europa? ¿Por qué Sánchez intervino en un consejo de ministros? ¿Dónde puede haber...? ¿Aldama ha reclamado sus 4,6 millones de comisiones a Aer Europa por haber hecho el rescate? Porque lo cumple. Porque lo cumple. Oye, me tenéis que pagar, porque yo me habéis contratado para esto. ¿Y la deuda de Venezuela se cobró? Este es el interrogante. ¿Se cobró la deuda? ¿Ha cobrado Aldama por esa deuda? Es decir, ¿cobró su comisión? ¿Cobró la comisión? Se cobró la deuda. ¿Dónde se cobró? ¿Cómo se cobró? ¿Cómo se trajo ese dinero? ¿A quién se le pagó? Son interrogantes que tenemos el pueblo español que sabe. Y espero que en los próximos días o en las próximas semanas se vaya un poco dilucidando este tema respecto de Sánchez y de Aldama. Estoy convencido de que esa foto sale. Sí, bueno, esas fotos ya las tiene la UCO, pero es que lo que se está hablando es que, según el confidente de Aldama, es que Aldama iba por Moncloa como Pedro por su casa. Bueno, es que Aldama era el ministro... Es que hay un triunfo de dato, Aldama, Sánchez y Begoña, que están más claros del agua. Yo el otro día lo dije que era el ministro potencial, el ministro de la corrupción. Es decir, tú tienes un ministro, tienes el ministro de la salud, el ministro de interior, y luego tienes el ministro de la corrupción. Entonces tú dices, oye, ¿quién es el consejero mayor? Pues oye, pues tiene que estar él. Y tenía ese cargo. Era un ministro sin cartera. No, es el edecán del PSOE de Sánchez, es el conseguidor, es el Relaciones Públicas, el financiador, el unidor del PSOE de Sánchez, de la base financiera del PSOE, de la banda, de la banda. Es que todo ya va tomando forma. Entonces ya entendemos cómo ese núcleo tan cerrado, que eran pocos elementos, eran muy pocos, y con el conseguidor Aldama, que era el que debía recibir las llamadas de todos aquellos que quisieran tener los favores del gobierno y del presupuesto, de ese presupuesto que pagamos los españoles con los impuestos. Y entonces ya empieza a coger forma. Lo que parece increíble es que todavía este gobierno esté siendo mantenido por Europa. Es que vamos a ver. ¿Qué hubiera pasado con la izquierda? Bueno, es que todo lo que vemos es terrible. O sea, de verdad, es chusco, es zafio, desde los líos de ábalos con Jessica, el chalé, la parte ya de grandes negocios, las comisiones. O sea, el otro día, ese momento estaba diciendo... El libro de Economía decía, de ese artículo espléndido, decía, Pedro Sánchez, atrapado por la corrupción, dispuesto a cargarse la democracia. Sí, sí, bueno, lo tienen clarísimo. Lo dice un periódico que es increíble. Y tengo la sensación, lo hemos estado comentando antes, de que estamos como en una especie de calma chicha llena de cosas que van ocurriendo, todas espantosas, pero yo creo que en un momento dado se va a precipitar todo como muy rápido. Y vuelvo a pensar, y lo vuelvo a decir, que también lo he comentado en otras ocasiones, yo creo que el Partido Socialista, en el momento en que note que esto se derrumba, saldrá para intentar, bueno, intentar y yo creo que lo conseguirá, mantenerse como estructura. No nos va a dejar, se ha cargado el partido por dentro, lo ha arrasado. Yo creo que tiene vocación de permanencia el PSOE, y en el momento en que ya Pedro Sánchez ya se ha de usar y tirar, tendrá un nuevo líder. Yo creo que él se va a adelantar a esa posible jugada adelantando a las elecciones, y a ver quién es el guapo que en ese ínterim da un golpe de mano en el partido. Yo eso, no digo que no vaya a suceder, no digo que no vaya a suceder, pero que en marcando los tiempos actuales no va a llegar ahora, ojalá me equivoque, no va a llegar cuando sería necesario, cuando sería de desear. Va a llegar en todo caso ya después. Yo creo que Sánchez va a intentar convertir España en Españezuela. Sí, no, yo estoy de acuerdo, yo sí estoy de acuerdo que ese es el escenario que busca Sánchez. No sé si lo tenía pensado, pero él va huyendo, va huyendo de su propia organización. Depende de nosotros, de la sociedad civil. Él tampoco se imaginaba que iba a estar en esta situación. No, no, no. Él no se lo imaginaba. Él es un nini, es un nini que se ha encontrado, como esta generación, como Erjón, son niños que han estado muy bien cuidados, y de repente no ha sido educado en lo moral, no tiene una educación moral, no la tienen, tiene una ideología que es distinto. No vale, no vale, una ideología no es la moral. Y entonces han llegado por un hacer de la vida, son trepas especializados en trepar, en sobrevivir, son niños bonitos, son los más guapos, los mejores, qué listo que eres, hijo mío, llegarás lejos, tú lo que tienes que hacer es pisarle al lado. Y han llegado, y como no tienen todo ese bagaje que antes se tenía, que tenía cualquier político, aunque fuera malvado, lo tenía hasta fuché. ¿Entiendes? Han hecho lo que les ha dado la gana. Y no son conscientes de las consecuencias de sus actos, porque creen que todo el mundo es orágano, y no son conscientes, y ahora van a tomar conciencia de las consecuencias de sus actos. Y cuando eso ocurre con niños mimados narcisistas, te encuentras con un problema muy grave, porque son muy, muy peligrosos. Conciencia.